coleccionistas estamos en un nuevo vídeo para el canal de roberland y el día de hoy les voy a presentar mi primer y tal vez único por el espacio el coche a pedal antiguo es un batimóvil de los años 60 de la industria peruana imper es de su marca sumamente raro el batimóvil a pedal mide 1 metro 25 centímetros y vamos a decir algunas cosas de este corto vídeo cuando vi el anuncio de este batimóvil lo estuve investigando para ver si como no conozco mucho del tema de los de los vehículos a pedal quería saber si realmente era antiguo qué señales podía tener y si encontré algunas cosas porque no había ninguna información de este batimóvil único en su género difícilmente voy a ver otro en mi vida así igualito se me refiero a esta marca así de este tipo que está hecho en perú está hecho de fibra de vidrio primero que yo no sabía que la fibra de vidrio era tan antiguo yo pensé que el material de fibra de vidrio era algo reciente y que eso era una prueba de que no no era antiguo el batimóvil pero lo investigando me di cuenta que la fibra de vidrio es un material que se usa desde mucho tiempo atrás así que si podía ser también antiguo segunda cosa que me hizo ver que este batimóvil es antiguo le pusieron este logotipo de batman y este logotipo de batman se usaba frecuentemente en los años 60 después de los años 60 se crearon otros logotipos de batman así que justo coincide que el anunciante decía que era de los años 60 y el logotipo del batman es de los años 60 después acá pueden ver que está un pequeño no sé si se puede ver acá vamos a tratar de ver aquí aquí dice imper que es la marca peruana de este batimóvil a pedal y no sé si se puede ver en la esquina del sticker que se ve un teléfono el teléfono tiene seis dígitos como les dije en un vídeo anterior cuando recién en los 90 se agregó un número a los dígitos quiere decir que los números de seis dígitos se usaron en los 80 70 60 o sea que eso también es otra prueba de que es antiguo acá también tiene otro sticker de la marca este imper pero está más deteriorado de hecho la victoria es peruano y ni siquiera es un vehículo genérico mire tiene la forma del batimóvil pueden ver los detalles de un batimóvil los coleccionistas saben muy bien esto tiene la forma del batimóvil se nota que ha sido muy usado acá tiene los también las partes de batimóvil los alerones tiene el detalle en metal aquí tiene aquí unos faritos acá también tiene el metal las llantas se nota que han sido de plástico y ha sido bastante usado como es de plástico se ha quebrado y aquí pueden ver que el mismo la misma llanta tiene el nombre de la marca que dice inter que eso sea su llanto original no le han cambiado el tiempo con esto se usó acá tiene los pedales acá tiene el timón que está para hacerle una reparada porque no 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 tiene no se mueve pero no dirige nada de la llanta se puede mover así ves y la llanta se permanece en el sitio el que me vendió dijo que con un tornillo en el interior se puede arreglar ese problema no lo he contemplado y acá se nota que tenía algunos detalles que bueno ya no sabré pues acá tenía un tablero de control la que se nota que estaban los perros del del control que tenía y que ahora ya no tiene acá también tiene unos unos huequitos acá y al otro lado de acá es que se nota que acá había como una plataforma o de repente era unos adornos que iban acá solamente yo no lo sé como les digo ni siquiera he encontrado uno similar para poder compararlo y también acá este en esta parte de aquí el batimóvil hay unos huecos acá pueden ver este y pueden ver este se nota que de repente acá hay una especie para choques o bien unos faros unos faros que iluminaban de repente esa especulación mía aquí también veo unos huecos pero no sé si estos huecos de repente es por el maltrato que recibió o aquí va algún adorno no lo sé pero bueno como ustedes saben en los juguetes se recomienda no restaurarlos porque pierden su valor pero los batimóviles a pedal si si se pueden restaurar y si cuando lo restauras y lo dejas como nuevo suben de valor esa es la regla general pero yo particularmente les voy a decir que no lo voy a restaurar porque para mi criterio este batimóvil se ve lindo justamente por que es testigo de lo antiguo que ha sido si yo lo pinto va a perder su color original va a perder este logotipo original que le pusieron en los años 60 y si le cambio las llantas también ya no van a decir como estas llantas que dicen imper y van a tener este llantas modernas de jeve claro obviamente funcionalmente se vería mejor bonito todo pero yo pienso que ya perdería su esencia de coche antiguo porque ahorita o sea tú lo ves así te das cuenta que está prácticamente en el estado en que estuvo hace 60 años o sea la llanta es original los faritos de atrás son originales la pintura es original el logotipo es original y entonces si yo le altero eso para mí ya perdería su encanto bueno es criterio de cada persona que puede hacer con su coleccionable como mejor le parezca y yo les explico por qué creo que para mi criterio lo voy a tener así no lo voy a hacer ninguna alteración y es grandote tuve que buscar un espacio a pesar que los coleccionistas saben que peleamos por el espacio he tenido que hacerle un espacio a este batimóvil de pedal acá también tiene el otro logotipo en el otro lado está un poco maltratado un poco rayado y las llantas también ya como han sido de plástico inflado no han aguantado el paso del tiempo se han quebrado pero aún así para mí tiene un encanto sobre todo porque está la marca ímper en cada llanta las cuatro llantas tienen la marca ímper bueno coleccionistas eso sería todo en este pequeño vídeo espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo